Cruzo este bonito país con mis colegas muertos. Somos tíos de los de antes. No festejamos la amistad, no jugamos sucio con la confianza. Somos honestos sin pretenderlo. Siempre sabemos exactamente a qué nos referimos. Ninguno decide qué es lo importante. Parecemos la gira final de Stone Roses. Nunca hablamos cuando trabajamos. Seguimos coches al azar hasta que nos defraudan. Es hermoso.